¿Te imaginas un futuro sin ciberataques? Para muchos la tecnología llegó a facilitarles la vida. Antes era impensado ver a un adulto mayor con un smartphone, ahora es parte de ellos. ¿Cómo olvidar esos planos impresos para ubicar la calle? Hoy todo está a un clic de distancia. Pero como todo en la vida tiene sus pro y contra, una de las preocupaciones más grandes en relación al mundo cibernético es la seguridad. ¿Qué pasa con los datos que ingreso en la web? ¿Quiénes manejan mi información? ¿Qué tan privadas son mis conversaciones? Cada vez son más las personas que se suman a la red y como consecuencia de la pandemia muchos trabajos se hacen de manera remota, lo que ha hecho reforzar las medidas para que las redes sean cada vez más seguras. Pero no todo es responsabilidad de internet, debemos cuidar la información que ponemos en la web. De ti depende que internet sea un aliado y no sufrir el mal uso de tus datos. Hoy están las herramientas para aprender, innovar y desarrollar nuevas tecnologías para estar un paso más adelante de los ciberataques y tú puedes ser parte de este desafío. Ingresa a todotpe.duoc.cl y conoce sobre este y otros temas de tu interés.